Antes de los concursos nacionales de clínica, cuando era estudiante de la LENI y después del presidente de la FEU, en el Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana, se ha llamado entonces Victoria de Girón. Tania hoy es la directora clínica del Centro de Hemología Molecular y es quien coordina todos estos esfuerzos de relaciones entre la institución y el sistema de salud cubano. ¿Cómo ha sido la experiencia, Tania, en este particular enfrentamiento a la COVID-19? ¿Qué relación ha establecido con las instituciones? No sé que empezaron con los bioclareños, pero se ha extendido más allá de esos hospitales. ¿Cómo ha sido esa relación? ¿Qué efecto están teniendo estos medicamentos del CIN utilizados en el enfrentamiento a la COVID-19? Bueno, Randy, muchas gracias por la invitación. Explicar que para nosotros ha sido un gran privilegio trabajar cobo a cobo con los compañeros que están trabajando en la primera trenchera enfrentando a la COVID-19. Para nosotros realmente ha sido una escuela, además, porque hemos conocido, nosotros teníamos un gran contacto con, por supuesto, la especialidad de oncología, pero trabajar estrechamente con los especialistas de las terapias intensivas, con el resto de los profesionales que están enfrentando a la enfermedad. Léase los nefrólogos, los geriatras, los cardiólogos, los inmunólogos, hematólogos. Ha sido realmente una escuela de un aprendizaje permanente. Para nosotros ha sido una oportunidad excepcional y, desde el punto de vista científico, una escuela permanente, sinceramente. Realmente, cuando terminemos, nosotros vamos a lanzar investigaciones nuevas con los productos que estamos reposicionando en este escenario. La primera del escenario ampliamente para nosotros, además, es una altísima calificación, porque, además, como sucede con los profesionales cubanos, altísima calificación. Son compañeros sencillos, modestos, entregados. O sea, realmente es un gran privilegio poder trabajar con ellos. Explicar que nosotros, como el ingeniero Guito explicó, estamos desarrollando protocolos de investigación con tres productos nuestros. El más importante es con una molécula anti-CD6, que es un marcador de activación del linfocito ST. O sea, se sabe que en esta enfermedad hay varias fases de la enfermedad, pero en la última etapa de la enfermedad prevalece la inflamación sistémica, y es lo que hace daño al paciente. Y nosotros sabíamos que esta molécula que desarrollamos originalmente para reducir los linfomas tiene un rol en el control de la inflamación a gran escala de la hiperinflamación. Y es por eso que se está usando hace muchos años en la psoriasis severa y en la titis reumatoide. E incluso fuera de Cuba se está usando en ensayos clínicos en los Estados Unidos, en asma severa, en nefritis lúpicas, en la prevención del rechazo de trasplante. O sea, nosotros sí sabemos que este monoclonal definitivamente reduce los mediadores inflamatorios que tienen un rol muy importante en la patogenia de la enfermedad. A sazón de conocer todas las publicaciones donde ya se esclarecía qué pasaba con la enfermedad, enseguida propusimos al Comité Científico Conjunto entre el Ministerio de Salud Pública y de Cuba Pharma el inicio de un protocolo de acceso expandido con esta molécula, pensando que podría tener controles en el control de esta etapa final de la enfermedad. Y realmente se aprobó en este comité, por supuesto está integrado por las agencias regulatorias cubanas, por los intensivistas, por el Centro Nacional Coordinador de Ensayos Clínicos y se comenzó el tratamiento de los pacientes desde el 27 de marzo de este año. Nosotros ya tenemos pacientes tratados en 10 hospitales de Cuba, en 9 provincias, lo cual nos permite tener un alto nivel de evidencia de cuál es el desempeño del producto en esta etapa de la enfermedad. Quiero explicar que los datos preliminares son muy alentadores, a pesar de que se conoce que el tipo de paciente que llega a esta etapa de la enfermedad, estamos hablando de pacientes graves o críticos, es un paciente, como se ha explicado, explicó nuestro ministro, es un paciente, en primer lugar, un paciente envejecido, o sea, un paciente añoso, la población cubana es una población con una alta esperanza de vida como consecuencia de los altos niveles de salud de la población cubana, pero además el tipo de paciente que es más vulnerable es aquel paciente que tiene otras enfermedades crónicas asociadas. Y realmente es un paciente con un difícil manejo, sobre todo tenemos muchos pacientes con afectaciones vasculares, o sea, cardiopatía isquémica, hipertensión, diabetes meditus, insuficiencia renal, que complejizan de alguna manera el manejo del paciente. En este escenario, precisamente, que estamos haciendo en el ensayo clínico, como expliqué, los datos son muy promisorios. De los 77 pacientes tenemos una proporción bastante alta de pacientes que ya han egresado de las terapias intensivas o incluso de los hospitales. Aquí es claro esto, que después que el paciente egresa de la terapia intensiva, tiene que cumplir, por supuesto, el resto de la cuarentena. O sea, que nosotros tenemos dos indicadores. Un primer indicador, que es el alta de la terapia intensiva, lo cual quiere decir que el paciente ya no está agraviocritico. ¿Alguna salud? Y que según agrave, después al paciente de cuidado, y después, por supuesto, ha egresado. Y, por tanto, nuestros datos preliminares, sin ser una investigación concluida, son bastante alentadores, aunque estamos haciendo un esfuerzo grande por recopilar el resto de la información. O sea, no solamente tenemos interés en conocer la tasa de mortalidad, sino que también queremos ver cómo impactó en el distrito respiratorio, en los parámetros de la gasometría, en los parámetros de imagenológicos, que completarán todo el paquete de información que se va a tener. Hay que explicar que sí estamos haciendo mediciones de las citoquinas. O sea, ya sabemos que la famosa permeta citoquina, o sea, los estudiantes de medicina ya saben cuáles son las citoquinas preinflamatorias más caras. Eso es para que los estudiantes repasen, los de segundo año que conocen bien, que estaban dando la asignatura sangre-sistema inmune, y la asignatura de matemática patológica, saben que hay un grupo de situaciones preinflamatorias, la interleptina 6, la 1, el TNF-alfa, que son muy patogénicas, y ya las mediciones iniciales que hicimos en los pacientes, incluso en los pacientes críticos, se sabe que nuestro monoclonal definitivamente sí impacta en la reducción de las concentraciones de estas citoquinas, que son muy patogénicas. Entonces, se está trabajando con mucho esfuerzo, el equipo que está en el SIN está trabajando sin descanso, pero por supuesto nosotros sabemos que el esfuerzo principal está en el área roja, como decimos nosotros, y realmente la interacción con los intensivistas ha sido extraordinariamente... Yo quería explicarles que el equipo de Vida Clara es el líder de la investigación de este proyecto, o sea, el equipo de Vida Clara, que es el líder del profesor Armando Caballero, que ya ha admirado por toda Cuba, una institución completa, y no solo el profesor Caballero, realmente hay un equipo de trabajo formado, especialistas más jóvenes también, especialistas en terapia intensiva, en medicina interna, en cirugía, que acumulan una vasta experiencia en el uso del medicamento, e incluso es el equipo de investigación que propone que no solamente se usa en el paciente graveocrítico, sino que se adelante el uso del paciente, que es de cuidado, que tiene una alta probabilidad de pasar al paciente graveocrítico, o sea, el paciente es vulnerable. Estaba en esa fase final solo, ahora está un poquito más adelante. Como se ha explicado todo el tiempo, aquí lo que es que adelantarse a la enfermedad, o sea, siempre que se pueda poner un medicamento, que es un inmunomodulador, sabiendo que hay que saber el momento oportuno en que se pueden insertar los inmunomoduladores, siempre que se pueda adelantarse a la etapa de la enfermedad, es muy bueno porque el manejo del paciente crítico es mucho más complejo, sobre todo por las comorbilidades, como ya explicamos, y por el resto de los medicamentos que están en el protocolo de investigación. Esclarezco que el tratamiento nuestro no es un medicamento aislado, como se ha explicado por otros panelistas que han estado en la mesa redonda, el protocolo cubano es muy bueno para la etapa del paciente graveocrítico y realmente mantiene el uso de los medicamentos antivirales, la caleta, la cloroquina, y también se incorporaba la erotropodetina, como explicaba el doctor Ojito, y los anticoagulantes de la opresa molecular, porque se sabe que además de la tormenta de la citocina hay un rol también, hay un fenómeno trombótico, que le llaman tormenta trombótica también, para lo cual los anticoagulantes tienen un rol importante en que el paciente tenga una mejor evolución. Ahora, la erotropodetina, como explicaba Ojito, se ha incorporado en este protocolo, que es un medicamento que tiene 20 años de experiencia, que se usaba originalmente originalmente en insuficiencia renal, o sea, no para tratamiento de la anemia, pero insuficiencia renal en el paciente, en diálisis, o incluso en el paciente en la prediálisis, pero también tiene otros registros en Cuba para la anemia del recién nacido, para términos, se usa en el cáncer en los pacientes que llevan, que tienen insuficiencia renal, fundamentalmente por los citostáticos, se usa en el paciente de SIDA, también con otros antirretrovirales, y por tanto, la experiencia en Cuba con la erotropodetina, desde el punto de vista de la seguridad y la eficacia, es muy vasta. Y estamos usándola con una doble intención, la primera intención es mejorar el transporte de oxígeno, la hipoxia que tiene este tipo de pacientes, como se ha discutido científicamente, hay un trastorno a nivel respiratorio, y por tanto, la erotropodetina, tristemente célebre por los casos de OPA, porque favorece la oxigenación, favorece la hipoxia de los pacientes, pero en segundo lugar, tiene un rol en la protección de los órganos que se pueden dañar como consecuencia de la isquemia que sucede en la enfermedad, por tanto, nos permitiría de alguna manera proteger el pulmón, proteger el corazón, el miocardio, el sistema nervioso, el riñón, así que tenemos la oportunidad de que todos los pacientes cubanos tengan acceso a la erotropodetina, que me imagino que prácticamente ningún esquema del mundo la pueda tener, porque es un medicamento costoso y nuestra industria de la tecnología es capaz de producirla para todos los pacientes que la necesiten, en las indicaciones habituales y en este escenario. Y en tercer lugar, como explicaba el ingeniero Guito, nosotros estamos trabajando con un tercer protocolo de investigación con el Instituto de Amatología y Inmunología. ¿Y el más reciente? Es el más reciente que es realmente quien tiene todo el liderazgo en la investigación porque tenemos una molécula también muy conocida que es el factor estimulante de colonias granulocíticas, o sea, que es un medicamento que se usa habitualmente para tratamiento de pacientes con leucopenia y que se usa también para expandir las células progenitoras, las células madres en los trasplantes de medula ósea normalmente. Y se está haciendo un protocolo de investigación que yo estoy segura que los hematólogos y los inmunólogos del Instituto vendrán acá a la mesa redonda para explicarlo con mucha profundidad donde nuestra molécula va a ser la molécula que va a permitir la expansión de las células madres pero la intención es que se haga una terapia regenerativa del daño pulmonar potencial que puede haber quedado en algún paciente recuperado de la COVID. Sí, pero que siempre se habla de que sobre todo los que llegan a estados más difíciles que se han dado en el caso del paciente grave o crítico es posible que haya una secuela de una fibrosis pulmonar y la intención del proyecto de investigación es revertir esta fibrosis pulmonar o sea de alguna manera regenerar o recuperar el tejido dañado pero por supuesto es un protocolo de investigación y nuestra molécula es el instrumento que nos va a permitir la expansión de las células progenitoras de las células madres pero realmente la investigación está en manos de los hematólogos y los neumólogos y los imaginólogos que van a hacer la caracterización de los pacientes que son candidatos y después la comparación de la evolución antes y después de la terapia como explicaba Gito además de trabajar en la COVID intensamente nuestras investigaciones en otras ramas no cesan durante la COVID o sea los protocolos de investigación en la oncología y en otras enfermedades clónicas no transmisibles se han mantenido en el caso de la oncología ustedes saben que tenemos en investigación las vacunas de cáncer que no solo se usan en la atención secundaria sino en la atención primaria ha sido todo un reto mantener la distribución de los medicamentos porque siempre como quiera que sea la afectación de la transportación interprovincial pudiera haber afectado que el paciente le lleve su vacuna de cáncer o su monoplonal se ha hecho un esfuerzo importantísimo por encomer por todas las instalaciones del Ministerio de Salud Pública y de Cuba Farma para que al paciente no le falte el tratamiento y también estamos trabajando como también conoce nuestro pueblo en el Alzheimer ustedes saben que tenemos una molécula de investigación también con datos preliminares alentadoras para el tratamiento del paciente con Alzheimer moderado y severo y en ese caso como son pacientes también una población envejecida vulnerable lo que se decidió es que cambiar el sitio donde se iba a hacer la terapia o sea normalmente se hacía en los hospitales en la atención secundaria y un tratamiento prolongado o sea son tres veces a la semana y lo que se decidió en conjunto con el SECMED que es la agencia regulatoria nuestro centro nacional coordinador de ensayo clínico era hacer tratamiento incluso intradomiciliar se entrenó al cuidador de forma tal que el paciente de Alzheimer no tuviera que exponerse a visitar el hospital tres veces a la semana como quiera que sea también había dificultades con el transporte y se entrenó al cuidador de forma tal que no se va a afectar en ningún caso el tratamiento del paciente con Alzheimer o de Parkinson porque es la segunda indicación neurodegenerativa donde estamos evaluando esta molécula nueva del SIN además de eso no solamente el tratamiento no se ha afectado sino que la evaluación del paciente tampoco se ha afectado porque el protocolo prevé evaluaciones imaginológicas o sea las neuroimágenes con mucha frecuencia y se logra hacer una coordinación para transportar a los pacientes Alzheimer con todas las condiciones de seguridad incluso por supuesto con sus vatas estériles con los nasobucos con el alcohol con guantes y están yendo a hacerse la resonancia para no perder las evaluaciones del protocolo porque las investigaciones se mantienen y por supuesto el resto de las patologías crónicas que es la que trabaja nuestro centro no se pueden afectar como consecuencia de la priorización de la COVID y además explico que las tareas internacionales de la investigación se mantienen con el mismo rigor de siempre con el Roswell Park como explicaba el director de nuestro centro tenemos interacciones frecuentísimas incluso ahora fue el congreso de la Asociación Norteamericana de Cáncer fue un congreso virtual o sea no se pudo hacer un congreso real había 40.000 personas inscritas y al final hubo que hacer una reunión virtual y se mantuvo la presentación de los datos nuestros de la vacuna de cáncer de pulmón en los Estados Unidos hubo que hacer reuniones entre el equipo de investigación o sea norteamericano y cubano frecuentemente para consolidar los datos que se iban a presentar preparar la presentación ponerlo después en el sitio virtual donde todo el mundo accede a la información y al mismo tiempo el protocolo no se ha detenido se mantiene la inclusión de los pacientes en los Estados Unidos como se mantiene la investigación en Singapur en Alemania en el resto de los países donde estamos trabajando con los productos novedosos de nosotros así que ha sido una jornada intensísima como yo explicaba pero sobre todo para nosotros como ya expliqué ha sido un gran privilegio poder trabajar con un grupo excelente profesional y yo me ha sido tan importante tengo siempre la duda esa porque ustedes como tú decías trabajan sobre todo con los oncólogos y de pronto tienen que trabajar con intensivistas que están casi todo el tiempo concentrados con el paciente ¿cómo logran relacionarse para también poder ustedes tener beneficios en el ámbito investigativo de eso que está ocurriendo ahí? para comenzar el protocolo de investigación voy a hacer reuniones muy profundas con el equipo a nivel nacional que estaba dirigiendo el profesor Perea y el doctor Daniel que estuvo acá en la mesa redonda para un poco profundizar en la potencialidad de uso de la molécula nuestra o sea primero tuvimos que esclarecernos bien en la patogenia de la enfermedad y discutir con los intensivistas que son los que realmente manejan este tipo de pacientes que tienen un manejo muy complejo desde el punto de vista ventilatorio como se ha discutido en ocasiones anteriores allá en la mesa redonda tenemos además el equipo que está a nivel del ministerio de salud pública que es un equipo de lujo los profesores el profesor Acerfus los jefes de la terapia intensiva en Cuba hemos aprendido muchísimo cada vez que nosotros tenemos alguna idea por supuesto tenemos que acudir a los profesores y por supuesto los intensivistas en cada hospital si bien yo hablé del equipo de lujo de Villa Clara el profesor Caballero y los intensivistas más jóvenes y los clínicos y cirujanos pero en cada hospital de Cuba hay un equipo de lujo o sea en Matanzas en Santiago en Olguín en todas las provincias donde se ha trabajado hemos tenido una interacción muy fructífera la obtención de información es a veces compleja porque las historias clínicas están dentro de la terapia intensiva no se puede hacer como normalmente se hace en los ensayos clínicos nuestros ensayos clínicos tienen un cuaderno de recolección de datos que es electrónico o sea nosotros estamos en la etapa ya de no seguir trabajando en patelas sabiendo que tenemos que tener acceso a la información con mayor rapidez y con mayor fiabilidad de forma tal que se queden trazas de la información que se está introduciendo constantemente y en este caso no se pudo desplegar en los sitios de investigación el cuaderno electrónico porque la prioridad era la atención al paciente y no entrenar a los médicos en cómo se manejaba el software para entrenar para entrar los datos entonces hay un equipo en el SIN dedicado a interactuar a atender a cada hospital de llamar todos los días a cada hospital de que nos dicten todos los días los parámetros gasométricos los parámetros del laboratorio la evolución radiológica del paciente y nosotros estamos recogiendo la información y introduciendo los datos nosotros para después procesar la información independientemente de que se salga en el Ministerio de Salud Pública va a ser un repositorio de todas las historias clínicas de todos los pacientes de la COVID para perfilar alguna información que no se haya podido recoger en tiempo real pero realmente es todo un reto porque la comunicación siempre ha sido física con todos los médicos porque además como tú explicabas los médicos de las terapias intensivas no es el profesional con el cual nosotros hemos hecho investigación históricamente y por tanto al principio cada vez que llamas a las videoconferencias porque el sistema de comunicación para poder hablar con todos los intensivistas son videoconferencias que organizan el Ministerio de Salud Pública había que comenzar explicando de forma virtual qué cosas son en el salón clínico qué es un protocolo de investigación cómo es el consentimiento informado qué cosas son un cuaderno de recolección de datos más allá de explicar cuál es el medicamento y cuál es el tipo de paciente que es susceptible de tratamiento entonces nada yo lo que quiero explicar es que como siempre si bien en el caso de la molécula anti-CD6 tiene que controlar la inflamación sistémica estamos tratando el paciente crítico grave posiblemente ya con la asesoría de los expertos que habíamos propuesto el uso del paciente de cuidado podemos proponer un nuevo escenario donde los pacientes podrían ser beneficiados a sabiendas de que hay un grupo de pacientes que tiene una alta probabilidad de complicarse y que tendríamos la oportunidad de prevenir que esos pacientes pasen a escenarios de grado crítico que es el escenario más complejo por la tormenta de citoquinas inflamatorias y los trastornos de la población que tiene este tipo de pacientes muchísimas gracias